El 15 de marzo de 1995, Carlos Saul Menem era el presidente de la Argentina y el país se preparaba para las elecciones presidenciales, que se iban a llevar a cabo dos meses más tarde. Aquella tarde recibió la terrible noticia de que su hijo, Carlos Saul Facundo Menem había fallecido luego de que el helicóptero en el que viajaba rumbo a Rosario se precipitó a tierra. Este acontecimiento generó sospechas principalmente por parte de su madre, Zulema Yoma, quien sostuvo que no se trataba de un accidente aéreo sino que al joven de 26 años lo habían mandado a matar, aunque el exmandatario por aquel entonces se encargó de desmentir que fuera un atentado. Desde pequeño, el hijo presidencial estuvo interesado por diferentes competencias deportivas, pero su verdadero amor por los autos hizo que compitiera en rally, actividad que lo llevó a campeonatos internacionales. La justicia determinó que instantes previos a que Carlos Menem Jr. falleciera, el helicóptero impactó con cables de alta tensión y luego cayó al suelo, terminando con vida de él y de su amigo Silvio Oltra. No obstante el expresidente hace dos años, poco después de otro aniversario de la partida de su hijo, confesó ante la justicia la posibilidad de que la caída del helicóptero haya sido un atentado ideado por el grupo terrorista Hezbollah. Ante estas declaraciones, en 2017 el juez de la causa Carlos Villafuerte Ruz ordenó exhumar el cuerpo del difunto sin ningún éxito dado que no se encontraron pruebas que avalen la teoría que comparten el expresidente y Zulemita A. Jr. lo mataron. BTI BTI